Y ahora vamos a la historia de Michelle Mayrena, una joven migrante nicaragüense que salió de la Ciudad de León hace seis años. Se destacó como la mejor estudiante de secundaria en el Colegio Miami-Dade de la Florida y gracias a sus méritos académicos y por su trayectoria cívica, se ganó una beca en la prestigiosa Universidad de Stanford en California. Muchísimas gracias Michelle Mayrena por esta entrevista. Contanos un poco hace cuánto vos y tu familia migraron hacia Estados Unidos, cómo fue este proceso y de qué manera se han ido adaptando a este nuevo país. Yo me vine a los Estados Unidos con mi mamá y mi hermana menor hace seis años. Yo acababa de cumplir los 13 años y el proceso fue demasiado difícil, especialmente porque ninguna de las las tres nosotros no sabíamos hablar inglés y tratar de acoplarnos especialmente a un país, a un nuevo idioma, a una nueva cultura, a un nuevo sistema educacional fue difícil. Muchas veces yo vine a la casa a llorar porque pasé de ser una de las mejores estudiantes en mi escuela en León a ser una de las que ni siquiera podía entender lo que el maestro estaba diciendo en las lecturas. Y era frustrante, pero la verdad es que a mí como estudiante, a mí como inmigrante, a mí como hija de un inmigrante, lo que a mí siempre me inspiró a seguir, a seguir estudiando, a esforzarme, fue porque yo sabía cuando yo estaba haciendo un sacrificio, mi madre estaba haciendo un sacrificio más grande. A pesar de que lidiaban con todo este proceso de adaptación, no dejaste a un lado el activismo cívico. Fuiste parte de diferentes campañas e iniciativas sociales y cívicas, entre ellas una llamada When We All Vote, cuando todos votamos, una iniciativa que promueve a los jóvenes a votar. Contanos sobre esto. Sí, yo crecí en un ambiente donde la conversación política y la actividad cívica, el activismo cívico siempre fue fomentado, específicamente porque la persona que me inspiró más a mí fue mi abuela Mercedes Peralta, que es una periodista que durante mi juventud, durante mi infancia quiero decir, ella trabajó para la prensa y para Radio Darío. Y durante el 2018, que fue la primera elección que yo viví en este país, ya hablando inglés, yo decidí ponerme de voluntaria para campañas sin partidos, para campañas imparciales, para promover el voto latino, para promover el voto de la juventud. Además de la campaña When We All Vote, también he estado involucrada en campañas no parciales, políticas, he sido interna para una congresista y también voluntariado para otras campañas demócratas. Y además de eso, eso fue específicamente durante las elecciones de 2020. Ahorita este verano, de hecho, yo creé una organización sin lucro, imparcial, con 90 estudiantes alrededor del país que se llama RISOM, que en español es RISOMA. Y es una campaña, es una organización que tiene las metas de promover la educación cívica alrededor de los jóvenes, de promover la educación cívica en comunidades de minorías, en promover la educación cívica en las secundarias. Y es algo que estoy de lo más emocionado, porque la verdad es que nosotros los jóvenes, lo que hacemos hoy es algo que va a reverberar por generaciones por venir, en especial nuestro voto. Yo no soy ciudadana todavía, yo soy residente y yo no puedo votar. Pero eso no es algo que a mí me ha parado para promover el voto, para promover el activismo de los jóvenes. ¿Consideras que este tipo de iniciativas hubieran sido posibles en Nicaragua, especialmente con el contexto que vive actualmente el país? En Nicaragua no hay democracia, no hay democracia absolutamente del todo. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de voto, no hay libertad humana. Y yo a veces me pongo a pensar que yo, con mis ideales, con mis morales, si yo todavía estuviera en Nicaragua y si yo todavía tuviera este deseo de seguir siendo activa en el sector cívico, yo probablemente o estaría desaparecida o muerta, o estaría encarcerada, como ha sido la realidad para muchos jóvenes y estudiantes. En estos seis años, Michelle Mayrena ha obtenido algunos méritos, premios, y has ganado ciertas becas, no solo a nivel de secundaria, sino también universitario. Obtuviste una beca por Stanford, una de las mejores universidades de Estados Unidos. ¿Qué ha sido para vos alcanzar tantos logros en tan poco tiempo? En mi último año de secundaria, gané una beca por la organización Junior League of Miami, que esa organización básicamente le da premios a estudiantes mujeres alrededor del condado que han sido específicamente, se han sobresalido en algún tema cívico, en algún tema social, en algún tema de la comunidad. Y yo me gané el trofeo por mi involucración con el promover al voto de la juventud alrededor de Florida y alrededor de Miami, que para mí de verdad fue un privilegio, y es un dinero obviamente que va hacia mi tiempo en Stanford, que es algo que todavía yo no me lo creo, no creo todavía que entré a Stanford, porque Stanford estatísticamente, por el porcentaje de aceptación y por el porcentaje de aplicaciones, es la escuela más difícil de entrar en todos los Estados Unidos. Y yo todavía no me lo creo, porque obviamente voy a ser la primera en mi familia que a mi edad va a tener el privilegio de no preocuparse sobre un trabajo, no preocuparse sobre la comida en mi mesa, sino que la única cosa que me voy a enfocar son mis estudios. ¿De qué manera influye tus raíces y tu experiencia nicaragüense en tus planes o proyectos ahora como joven migrante en Estados Unidos? Ser nicaragüense me ha inspirado de verdad, querer dedicar mi vida al servicio público. Y yo no sé todavía si me quiero dedicar mi vida solamente a una cosa dentro de lo que es el servicio público, pero por ahora yo sé que quiero explorar, ser abogada, ser periodista y dedicarme también a trabajar con organizaciones sin lucros. Y como nicaragüense también, algo que yo definitivamente quiero hacer es algún día regresar a Nicaragua, porque cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo no estén en el país, yo sé que nos toca a nosotros los jóvenes a reconstruir y a construir a Nicaragua mil millones de veces, mucho mejor de lo que está ahora y de lo que algún día fue. Y eso es algo que de verdad siempre me inspira a seguir adelante, a enfocarme en mis estudios, a seguir trabajando en el sector cívico, a seguir involucrarme con la juventud y tratar de creer y ser un agente de cambio social. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.